Música Y mi hermano nació allí, en la isla de la encanto Y al llegar ella se aquí, siempre buscándola andando Quería las cosas buenas, trabajaba como un diablo Pero lo que no pensaba, que no ganaba con diablo Quería las cosas buenas, trabajaba como un diablo Pero lo que no pensaba, que no ganaba con diablo Música Ay, mi neta, ¿por qué tú ya estás tanto? Ay, mira, dime si ya no te acuerdas de la isla de la encanto Ay, mi neta, ¿por qué tú ya estás tanto? Oye, ya toda mi tierra, que reclama a sus hermanos Ay, mi neta, ¿por qué tú ya estás tanto? Ay, mi neta, recatado tuyo, que tú no tienes nada tú y yo Ay, mi neta, ¿por qué tú ya estás tanto? Ay, mi neta, recatado tuyo, que tú ya estás tanto? Y ahora con ustedes, el niño ya habla con los dedos Ay, mi neta, recatado tu mesa Ay, mi neta, recatado tu mesa Ay, mi neta, recatado tu mesa No se quede aquí anda ¡Ay, mira, mi neva, mi neva! ¡Ay, mira, quítate esa mano, muñeca! ¡¿Por qué no te agitan tanto?! ¡Que no me sigas corobando! ¡Por qué no te agitan tanto?! ¡Mira que tú te estás, te estás, te estás dejando! ¡¿Por qué no te agitan tanto?! ¡Ay, mi neva, mira, déjate de orgullo! ¡¿Por qué no te agitan tanto?! Porque tú no tienes, no tienes nada tuyo Porque tú ya estás tanto Ay, te va a mirar, duerme allá Porque tú ya estás tanto Ay, te ya, tú no estás descartando Porque tú ya estás tanto Ay, mirá, déjate de tuyo, Minerva Porque tú ya estás tanto Porque tú no tienes nada tuyo Porque tú ya estás tanto Tú te estás descartando Porque tú ya estás tanto Ay, mirá, duerme, 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 Minerva ¿Por qué tu vieja y tan tanto? ¿Por qué tu vieja y tan tanto? ¿Por qué tu vieja y tan tanto?